Amigas, amigos de la Comunidad Récord, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean, ¿cómo les ha ido? Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Ahorita, a ver, quiero distinguir una El triunfo del Morelia es un gran triunfo, es un gran triunfo Primero porque al Morelia lo coloca en una posición ya de un equipo más consolidado Con triunfos, con títulos, y a pesar de sus dueños, que no, de Tomás Boy y Álvaro Dávila El Morelia ahí está, y eso es una buena noticia Con otra, yo entiendo que el fútbol así es, pues los jugadores tienen fama Se saben muy buenos, y se meten goles como el que metió Zidane Aquí ya ves en la final con el Bayern, así que pum, agarró la pelota, recuerda usted de volea con la izquierda Bueno, hacemos un monumento Está difícil que se lo hagamos a Zabá, porque Zabá es como medio irregular Pero vio el golazo de Zabá, ¡guau! ¡Qué golazo vino a meter el hombre, eh! Y en la mera esquina hay un gol que se convirtió en importante porque iba 2-0 Con eso el juego se puso 2-0, luego se puso 2-1 Así que Álvaro Dávila y Tomás Boy han hecho un gran trabajo con ese equipo ¡Qué bueno que es así! Felicidades a Morelia que gana, porque además Michoacán es futbolero El Morelia es un equipo de tradición No de ahora, de muchos años, de muchas décadas, de los 50, de los 60 Ya viene el América que es una ventaja, porque siempre que juegan con el América ganan Entonces pues les pinta por lo menos 2 semanas la vida, pero padrísimo Y ya saben que es cosa, yo siempre he dicho, el Morelia debería jugar cada fin de semana con el América Y ya sería campeón, pero ahora ya vimos que también gana acá y tiene títulos y me da un enorme gusto El Morelia, felicidades Segundo gran asunto que le quiero comentar El razonamiento de Justino Compeán respecto a la designación del entrenador de la selección nacional Tiene lógica, tiene lógica Recuerden ustedes que hace 4 años así designamos a Hugo Sánchez Sí, tiene razón el presidente de la federación Pero hace 4 años, hoy 2010, fue un fracaso O sea, ¿qué quiero decir fracaso? Que si el fútbol mexicano tiene una inversión tan alta, una inversión fuerte Lo lógico sería que tuviera un estadio nuevo de las cosas Que tuviera una posición nueva, pero nos quedamos sin el quinto partido Que fíjense nada más, es una aspiración hasta medio conservadora, ¿no? Pero bueno, pues así es y así funciona esto de los negocios del juego Pero lo que sí le quiero decir es que no se puede perder de vista Que lo que pasó hace 4 años no nos sirve ahora Lo que tenemos que pensar es inteligentemente cómo le hacemos para ahora entender las cosas y ver las cosas Esperar, bueno, fue en octubre y a lo mejor es en diciembre y en enero Yo lo que diría es esto, a ver, ¿qué es lo que están haciendo? Dándole tiempo al entrenador nuevo de que termine su gestión con su club O que lo dejen carreglado Va a ser igual en un mes que un mes antes Casi va a ser lo mismo Dice Ayobi que es un gran jugador ecuatoriano en el Monterrey Como me gusta, es un jugadorazo Dice, ¿es penoso que México no tenga entrenador? Pues claro que es penoso, porque además se nos vinieron a caer las cosas La selección española vino medio incompleta a la hora de estar en la cancha, me refiero El negocio es el negocio, pero vino medio incompleta a la hora de estar en la cancha La selección mexicana entregó el partido al final con una bola como lo hizo El Maza Como lo hizo Osorio, como lo ha hecho el otro día Marco Fabián en el estadio del Internacional Con estos defectos que parece que tenemos de fábrica Pero el gran asunto está en que la selección nacional debe ser una de nuestras prioridades Porque es nuestra cara al mundo Si no lo es ya, yo creo que también hay que asumirlo Es una decisión estratégica y punto, que lo decidan Pero yo sí creo que Justino Campián debe de pensar Que si la designación no es ahorita Y vamos a hacerlo como hace cuatro años Yo diría recordemos lo que nos pasó en los últimos cuatro años Entonces por eso hay que tomar rápido el toro por los cuernos y echarse para adelante Insisto, si están esperando que el Chepo acabe Pues que lo nombren en enero Y a ver cómo le va el Chepo Porque el Chepo ya como se ha hecho andar a su equipo Su equipo ya está otra vez a todo lo que da Bueno, dos asuntos ¿no? La selección y el Morelia Y bienvenido al Morelia en un fin de semana en donde nos va a jugar la selección Y no hay mucho fútbol Y por eso andan los equipos mexicanos jugando aquí en Veracruz Y las chivas en Estados Unidos Y así todo el mundo moviéndose Para no perder ritmo para este fin de semana al otro Así que bueno, bueno el fútbol es domingo por cierto Perdóname, juega en el estadio Unilife Las chivas contra estudiantes A 20 pesos, amigos de Guadalajara Por si quieren ir Yo si pudiera ir, iría Lo que siempre me preocupa de ir al estadio Unilife Es que sé cuándo voy a llegar Pero nunca sé cuándo voy a poder salir de él Así que bueno Le mando saludos Javier Solorzano Amigos y amigas de la comunidad récord Adiós ¡Suscríbete al canal!